Mujeres de la patria, yo las invito desde lo más profundo de mi corazón a continuar batallando en los más grandes y distintos espacios de esta lucha. Siguen ustedes asumiendo papel de vanguardia. Salven ustedes al mundo, salven ustedes la patria con su amor, con su pasión, con su inteligencia, con su agudeza.